CRIMINALES CRIMINALES DISPRAJANDO SERES SIN RAZÓN Y PIERDAL HAY PALABRAS EN EL MUNDO QUE DEFINAN NUESTRA AMANDAR POR DINERO SE ASSINAIS, POR PLAN DE GRAN NICILAIS POR PODERNOS DESTRUIR SINCIAMENTE DE TI AUNQUE SIEMPRE VIGILAIS Y MIS DATOS PROCESIS PUSANDO DILAR DE RECALIA RESISTIR, RESISTIR DE HASTA EL FIN RESISTIR, RESISTIR DE HASTA EL FIN POR DINERO SE ASSINAIS EL FINAL DE LA HUMANIDAD Y QUIERES HACER CRETO SI PUEDA NUESTRO BIEN PERO OCULTA EN EL DISPRACIO HAY UN ARMA MORTAL LOS ABRES DE SU MISIÓN LOS PEDÍ RESISTICIÓN PERO NO ME DEJARÉ NUESTRO BIEN RESISTIRÉ, RESISTIRÉ HASTA EL FIN RESISTIRÉ, RESISTIRÉ HASTA EL FIN PERO ESAS Y LOS ABRES DE SU MISIÓN PERO ESAS Y LOS ABRES DE SU MISIÓN Contado esta coración, surgirá un revercio, la sangre te muestra atrás, se tendrá que acabar, aunque siempre viviréis y mis tantos procesos, no es tan cualidad dentro y callar, resistiré, resistiré hasta el fin. 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 ¡Gracias!